Verdadera coordinación en seguridad y explicaciones sobre los recortes presupuestales de la Federación hacia el Estado. Son temas que los empresarios abordarán con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su visita al Estado de este jueves. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, aseguró que esperan ánimo de colaboración. Al secretario, las perspectivas que tienen para Guanajuato para adelante, hablamos de un presupuesto muy recortado que estamos viendo donde no hay apoyo a los caminos. Estamos, por ejemplo, en el clúster de movilidad y todo esto que se requieren buenos caminos, buenas carreteras para salir. Tenemos que hablar del tema de salud, del tema de educación, del tema de investigación. Bueno, si esto estamos oyendo, que tenemos de las mejores recaudaciones fiscales quitando el impuesto, que se han perdido las gasolinas, esos recursos deben de buscarse como distribuirse. Ahorita nos hablaban del bajo porcentaje per cápita que tienen los guanajuatenses en cuanto a la repartición de presupuesto. La solución al conflicto del agua por el estrés hídrico que sufre la ciudad de León también será un tema que se abordará en el encuentro luego de la cancelación del recurso del zapotillo para Guanajuato. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Región Bajío, Ismael Plasencia Núñez, dijo que de todo, lo más importante es resolver la crisis en seguridad. Bueno, el ánimo que esperamos es que sea de trabajo en conjunto y de que tratemos de salir todos adelante, que nos entendamos y que trabajemos por México al final de cuentas. Los temas ya son muy conocidos, tenemos un tema de seguridad, que es un problema bastante fuerte. Tenemos temas de CNA, de CEMARNAP, donde los crámenes son demasiado tardados y también los entendemos, no tienen gente. La visita del representante federal será en la ciudad leonesa en la que se sostendrá encuentros también con legisladores locales y autoridades municipales, además del gobernador del estado y miembros de su gabinete. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.